Nils Olgersson El retorno a casa ¡Qué deprisa han crecido los gansitos! ¿Cómo se han puesto en tan poco tiempo? Pero Nils... Mañana abandonaremos Suecia y volaremos por encima del mar Vais a ver muchas cosas todavía ¿Y cómo es el paisaje por encima del mar, Oka de Kemnekase? Paciencia, hay que tener paciencia Dentro de poco lo sabrás Mirad el paisaje de por aquí Esto es Shonen Dentro de poco llegaremos a West Ham and Hot ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste, Nils? Dime, ¿qué te ocurre? No sé lo que debo hacer ¿Quieres quedar con los gansos silvestres? ¿No quieres volver a tu casa? Claro que quiere volver a su casa Y todos juntos ¡Yo estoy muy contento! ¡Qué alegría! En estas últimas semanas Las alas de nuestros jóvenes gansos Se han fortalecido mucho Creo que podemos atrevernos A cruzar el gran mar Por eso sugiero que hoy descansemos Y que salgamos mañana Yo estoy preparado Podemos salir ahora mismo ¡Es ahora! ¿Por qué mañana? Quiero que hoy estéis muy contentos ¡Eso es lo mejor que oigo en todo el día! Yo también tengo hambre, Nils Estás enfadado Nils, vamos a jugar Hoy es el último día, vamos ¡Anímate! ¡Te preocupas demasiado! Tienes que comer a algo No, Grumo Hoy no podría tomar ni un bocado Me está acariciando Creo que tú y yo Deberíamos tener una conversación Muy en serio, Nils Y para ello quiero que nos dejéis solos Sí, de acuerdo, Oka Está bien Ven, Grumo, nos vamos ¡Ay, si no hay más remedio! Cuando la cosa se pone interesante Me dicen siempre que me vaya Todo da vueltas en mi cabeza, Oka Ya no sé ni lo que pienso ¿De verdad quiere el duende Que Martín sea sacrificado Para que yo vuelva a mi ser? ¿Qué? Así es como el duende lo ha dispuesto El ganso blanco tiene que estar en casa Para el día de San Martín Entonces serás liberado de tu hechizo Pero eso no se puede hacer Es una canallada No lo entiendo El duende no creerá en serio Que voy a sacrificar a mi mejor amigo Cierto, yo tampoco lo entiendo Nils Oka Tampoco es tan grave Al fin y al cabo te tengo a ti y a los gansos Y si me lo permites Me gustaría mucho quedarme contigo Y volar juntos sobre el mar Puedes volar conmigo el tiempo que quieras Gracias Siempre haré todo lo que tú me digas Y no volveré a escaparme a hurtadillas Nunca más tendrás queja de mí El invierno será muy frío Despierta Nils, despierta ¿En medio de la noche? Quiero volar contigo a vuestra granja Nils Quiero que la veas una vez más ¿Para qué? ¿Es necesario? A mí no me parece bien Sí, Nils Tú sabes que nos espera un largo viaje Y opino que es conveniente que vuelvas a tu casa Para que puedas decidir con más tranquilidad Sí ¿Y Grumo y Martín? Ellos se quedan aquí Mañana por la mañana les explicaré por qué nos hemos ido en secreto Bien, vale De eso nada ¿Cómo? Durante todo el verano hemos estado juntos Pasándolo bien, pasándolo mal Y ahora, de repente, todo se acaba Es que ya no soy tu amigo Claro que sí Entonces llévame contigo, Nils, por favor Bueno Nils, por favor Mira, esa es nuestra iglesia Mira, esa es nuestra iglesia La iglesia ¡Gracias! Bueno, a partir de aquí tenéis que ir a pie. No me atrevo a acercarme más a vuestra casa. Tu padre seguramente tendrá una escopeta. A menudo la he bajado de su sitio cuando él no estaba. Ahora regreso con los demás. Volveré mañana por la mañana. Muy bien, de acuerdo, Oka. Te esperaré a la salida del sol. Nils, un momento. ¿Qué quieres? Durante este verano has aprendido muchas cosas. Sí. Tú has visto lo grande que es este país. A los hombres no les causará mucho trastorno si nos dejaran a las aves algunas islas o bosques perdidos donde pudiéramos vivir en paz. Sí, Oka, comprendo muy bien lo que quieres decir. Te estaría muy agradecida si pudieras llevar mi mensaje a los hombres. Haré todo lo que pueda. Bueno, ¿nos vamos? Sí, venga. Mira, aparece como abandonada. Es verdad, seguramente estarán durmiendo. En ese muro me golpeé una vez la rodilla. ¡Ese es el mío! ¡Ese es el mío! Lo construí yo solo, menudo trabajo. Seguro que tus padres lo han dejado aquí como recuerdo tuyo. Me parece que ese es Nils Olgerson. ¡Por fin te tengo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Buenos días, cómo estás? ¿Te estás burlando de mí? Vienes aquí así por las buenas y dices buenos días. ¿Ese es de un recibimiento para alguien que vuelve a su casa? ¡Largo de aquí! ¡Permíteme que te explique! ¡Nils ya no es como era! ¿Ha cambiado? Sí, he aprendido mucho. Simplemente te has ido y lo has dejado todo. Mira a tu alrededor. ¡Han vendido todas las gallinas! ¿Cómo? ¿Es verdad eso? ¿Tan mal les ha ido a mis padres? ¿Todavía lo preguntas? ¿Es que no tienes ojos? ¿Sí? ¡Basta! ¡Te cogeré! ¡Déjame en paz! ¿A este día? ¡Nils Olgerson! ¡Dejad ya de gruñir! ¡No te voy a hacer nada! Bueno, vale. Tengo mucho sueño. ¿Es cierto que mis padres han vendido todas las gallinas? Menos mal que por lo menos tú estás aquí, viejete. Me llamas viejete antes. Nunca eras tan amable conmigo. ¡Estás sorprendido! ¡Nils ha cambiado muchísimo! Durante todo el verano he estado de viaje con un grupo de gansos silvestres. Me han enseñado mucho. Ahora vuelvo. Espérame. ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Deprisa, gruñe! ¡Espera un momento, ¡Nils Olgerson! ¡No te vas nervioso y sobre todo deja tranquilo al chico! ¡No te está haciendo nada! ¡Nils! ¿No eres tú, Nils Olgerson? ¡Gulilla! Quiero disculparme por todas las cosas que te hice antes. Nunca más te ataré el rabo. ¿Cómo? Te estás disculpando conmigo. No esperaba eso. Dime la verdad. ¿Cómo están mis padres? Oh, no demasiado bien. Han vendido a Mayra y sin ella esto está muy solitario. Tus padres solo tienen preocupaciones y desgracias. ¿De veras? Mis pobres padres. Lo siento de todo corazón. Primero Mayra y ahora también el caballo. Desde que se ha puesto enfermo todo va peor. ¿Qué le pasa? No lo sé. No tengo ni idea. Pobre padre. ¿Cómo habrá tirado del arado sin caballo? ¿Quién le ayudó? Yo no estaba aquí. Estaba de viaje. Solo sabes hablar con vacas o también con caballos. Con caballos también. Entonces es muy fácil. Vete a ver al caballo y pregúntale lo que tiene. Él te lo dirá. ¡Grumo! ¡Nils! ¡Grumo! Esos dos han desaparecido. No puedo encontrarles en ninguna parte. ¿Se ha perdido Nils? Fina pluma, ¿no has visto a Oka esta mañana? No. Tiene razón. Ella tampoco está. A lo mejor se han ido juntos. ¿Sin avisar? ¿Por qué? Esto no encaja con la forma de ser de Oka. ¿Sabes lo que creo? Que se han ido a la granja. ¡Gunar! Gunar, por favor, comunica a Oka que vuelo hacia la granja con mi familia. ¿Ha llegado el momento? ¡Martin! ¿No lo quieres pensar? ¿Un poquito más? No, Siri, no, no. Quiero darte las gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Ah, no es necesario. No nos olvides demasiado pronto. Siempre pensaré en vosotros. ¡Qué pena! Seguro que os echaré mucho de menos. Bueno. ¿Quieres que te cante una canción? ¡No, Siri! ¡Adiós, Adiós, 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 Martín, Martín, querido amigo! Cuídate. Adiós, Siri. Adiós, Siri. Adiós, fina pluma. ¿Gusta? ¿A qué estáis esperando? ¿Por qué nos marcháis de una vez? Te queremos decir adiós y darte las gracias por todo. ¡Iros ya! ¿Por qué me torturáis? Nunca he soportado las despedidas. ¡Adiós! 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 ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que os vaya muy bien! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! 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 Perdóname las veces que me he portado mal contigo, Martín! ¡Adiós! ¿Qué es eso? Soy Nils Olgersson. Y yo soy grumo. Así que sois Nils y grumo. Te recordaba mucho más grande. ¿Qué ha ocurrido? ¿No te lo han dicho los demás? Me ha encantado un duende. Solo me dijeron que te habías ido con los gansos silvestres. Pero no pude imaginar que fueras tan diminuto. No soy mucho más grande que el duende. Por eso la mayoría de la gente se cree que soy un duende. Yo soy más pequeño que una cría de ratón de campo. Guli ya dice que te puedo ayudar. Es verdad. Para ello tendrías que intentar quitarme la herradura. Hay algo puntiagudo debajo. Es tan pequeño que tu padre no ha podido verlo. Pero me duele mucho. El hierro está muy ajustado. Lo intentaré. Te va a doler un poco. Voy a ver si puedo sacar los clavos. Aprieta los dientes. Qué mala pata. Se ha partido. Ya está. Les dejaré una nota. No entiendo lo que estás haciendo. ¡Ay, pura pérdida de tiempo! Tú no entiendes nada de esto, grumo. Estoy grabando una nota para mis padres en esta tabla. Ah, ya. Es más difícil de lo que pensaba. Primero veré al caballo. Desayunaré más tarde. Es la voz de mi padre. Espera, voy contigo. Esa es mi madre. Rápido, no deben verme aquí. ¿Qué tal estamos esta mañana? ¿Estás mejor? Está muy nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Enseguida te daré de comer. Parece que tiene mejor aspecto que ayer. Lo venderemos, de todos modos. Venderlo, ni hablar. Nos ha servido fielmente durante muchos años. No podemos estar tan mal como para vender el caballo. No, no, no. Le daremos el pan de cada día hasta el final. Es mejor así. Mis padres. Mamá, papá. No, calma. Tranquilo, tranquilízate. Mira, Olga. ¿Qué es eso? No lo sé. Hay un pincho en su herradura. ¿De dónde saldrá esto? Es como un mensaje. Alguien debe haberlo grabado para nosotros. Le quitaremos la herradura. Tranquilo. Estate quieto. Solo quiero ayudarte. Pobre animal. No me extraña que cojeara tanto. Lo habrá escrito, Nils. ¿Te sientes mejor ahora? Ya lo creo que sí Mira, qué bien ando Solo tengo que volver al herrero Me alegro mucho Así por lo menos tú te has beneficiado de mi vuelta a casa ¿Qué quieres decir con eso? Dime, ¿y por qué te has escondido de tus padres? Porque no me voy a quedar Volveré a viajar con los gansos silvestres Es algo difícil de entender Díselo, él puede saberlo Es una historia muy larga Pero no puedo volver a ser un chico normal Entonces quédate como estás No quiero que mis padres se avergüencen de tener un hijo tan pequeño como un duende A lo mejor a ellos no les importa Pero yo no quiero que me vean así Y no quiero aumentar su pena Pero Neil... Sí, lo entiendo Allí está Asa Y también Matt Os habíamos echado de menos ¿Dónde habéis estado tanto tiempo? Hemos estado en Laponia Sí, allí estuvimos Espero que no digan nada Los dos han caminado por toda Suecia hasta Laponia Allí me encontraron Y me han traído a casa Son unos chicos estupendos No sabéis cuánto me alegro Habéis tenido mucha suerte al encontrar a vuestro padre Oka, ¿dónde están los demás? ¿Qué ha pasado? Todavía no ha pasado nada ¿Dónde están Martin y Finapluma? Se han despedido de nosotros hace un rato y han volado a la granja ¿Cómo? Ahora ya sólo cabe esperar que el duende se ablande A lo mejor llegamos a casa antes que Nils Pondrá unos ojos como platos Martin no llegó a casa antes que Nils Y Nils se puso muy nervioso Cuando vio como Martin y su familia aterrizaban Quería advertir a Martin Pero ya era demasiado tarde De este modo La vuelta a casa de Martin Se desarrolló de una forma muy distinta A como él la había imaginado Naturalmente Nils intentó salvar a Martin Pero de todo ello Os hablaremos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!